88beatsproductions.com Escribiendo poesía porque la casa está vacía Y no le bajo a la música aunque sea la policía Descargo la pista en poco tiempo, yo la mato Se la sirvo en un plato, muchas gracias a Regato Yo soy el de otro mundo que supera situaciones El campeón entre campeones, soy el rey de los leones En verdad soy buena gente, no se me pongan enfrente Tengo más que lírica pa' tu mente ponerte atente Ponerte atente, ponerte atento Soy de Los Ángeles, hijo de puta, no seas menso Y vengo con el flow que a todo lo pone tenso Willy Weiss anda intenso, ni ha sacado ni lo denso Con el flow salvaje soy maleante criminal La vida me hizo así, la puta me trató mal Desde pequeño tragué pastillas en un hospital Y el sistema quiso decir que yo era criminal Aunque la vida, aunque la vida Aunque la vida no quiera que yo siga Aunque la vida, aunque la vida Aunque la vida no quiera que yo siga Yo seguiré, yo triunfaré, yo llegaré Yo seguiré, yo triunfaré, yo llegaré A mi destino Llegaré a mi destino Yo llegaré a mi destino Pase lo que pase, llegaré a mi destino Yo llegaré a mi destino Pase lo que pase, vea lo que vea Sea lo que sea, llegaré a mi destino Hey, 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 hey Yo llegaré a mi destino Yo llegaré a mi destino Real live And I'm still standing out, bitch Llegaré a mi destino Llegaré a mi destino Pase lo que pase, vea lo que vea Sea lo que sea, llegaré a mi destino Aunque la vida, aunque la vida Aunque la vida no quiera que yo siga Aunque la vida, aunque la vida Aunque la vida no quiera que yo siga Yo seguiré, yo triunfaré, yo llegaré Yo seguiré, yo triunfaré, yo llegaré A mi destino y por fin.